Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Les saludamos desde la sala de redacción del Austral, el diario Osorno, de donde diariamente les presentamos el adelanto de noticias para nuestra edición impresa de este jueves 6 de mayo. Poco a poco se va materializando el acuerdo entre la Fundación Misión San Juan y el Servicio de Salud Osorno para que este último se haga cargo de los dos establecimientos asistenciales que se encuentran en la Comuna Costeña. Esto porque en una céntrica notaría de la ciudad se realizó hoy la firma de promesa de donación de dos terrenos que posee la Fundación para el Servicio de Salud, uno de 5 hectáreas que se encuentra en el sector de La Misión y otro de 3 que está ubicado en el sector, digo, de Quilacahuín. Este domingo se disputará en Purranque el partido de ida de la gran final del Campeonato Regional de Clubes Campeones donde José Miguel Carrera recibirá en Purranque a las 15 horas al Deportivo Cumei de Río Negro. El duelo de vuelta se jugará el domingo 16 de este mes en el Estadio Municipal de Río Negro. Con 910 como plazo para su levantamiento, las faenas del nuevo puente de San Pedro entrarán este año en una etapa clave estando la obra gruesa de viaducto ya culminadas. No obstante, la construcción de un arco que fue incorporado al diseño genera ciertas dudas. Así lo hizo ver el concejal RN Alexis Casanova, quien indicó que como se están reasignando recursos en el Ministerio de Obras Públicas surgió un fuerte rumor que apunta a que el arco se eliminará por tratarse de una estructura accesoria al puente. Y como es habitual, al finalizar, le recordamos que desde mañana muy temprano estará disponible en todos los kioscos de la ciudad de Osorno nuestra edición impresa para que se informe de estos y otros temas de interés en esta zona. Muchas gracias y que tenga muy buenas noches. Gracias.